En la gala más futbolera de todas, no hay comida mexicana, tampoco francesa. A esos, ya los comimos entre dos panes. B-Play es la Casa de Apuestas Argentina y festeja la noche más elegante del fútbol con comida 100% argentina. Ganate un lugar en la Noche Elegante Sport, comida, música, sorpresas y jugá un partido en una cancha como esta. Muchachos, jueguen y vuélvanse a ilusionar. ¡Oh la la, lechorripén!